Hoy hice algo que me avergüenza Ah, igual que ayer No, pero hoy Usted ayer no me vio Estoy viendo que usted cree Fui a comprar venenos Ah, que tal Varios Casa Lucrecia Bor Todo para el veneno de amor Y descubrí un lugar que tiene una góndola de venenos Ah, si? Que tiene una casa Y una calavera con dos tibias cruzadas Dice, venenos En todo tipo de presentaciones Líquido, granulado, enerosol Con sabores Y por supuesto estamos hablando de venenos para plagas, no? Ah, yo hablo de venenos Ustedes que hablaban Hablo de venenos En general, cosas que producen la muerte de los seres La muerte de los seres, claro De otros seres Bueno, estos eran Yo compré igual varios venenos de polilla, de cucaracha También por las dudas ¿Hasta qué punto de la escala zoológica trabajan ustedes? Búfalo Hasta la rata trabajamos Bueno, lo que mata una rata, mata también a un cristiano Sí, señor Sí, creo que sí Bueno, pero todos los venenos matan a un cristiano, eh? No A todos juntos Al menos la advertencia de que puede provocar la muerte Ah, sí? Es tanto, uno lee y dice, bueno, es casi imposible Claro, tiene razón El veneno para cucarachas también hace un poco de daño, no? O te mata directamente Y le dicen, no se pasen las manos por la boca, no lo hiciera, no? Pero eso, por una cosa así, social Claro No se toque No, señor No haga así con la lengua, eso le sale sucio, señor Claro, no saque la lengua, no haga gestos No, se lo dicen respecto del veneno No haga gestos en senos Abrúchese antes de salir del baño En fin En ese sentido te dicen que no te... Más bien Pero letal, por ejemplo ¿Qué me puedo comer cinco o seis cositas de cama y de las hormigas? No me pasa nada, señor Me agarra un poco de acidez a los humos Pero vos No, yo creo que te morís Yo creo que te morís No, no sé si se muere Pasa un mal rato Sí, para mí sí Se intoxica El veneno de la rata te mata No, el de la rata sí El de la rata te mata Sí, no, yo decía el de la hormiga El de la cucaracha te atonta Sí Sí No más, vayan y vengan Total Pasa el ideal El pasillo Siete fuera del Teatro San Martín Sí Y yo fuera aquí Bestaif Sí Otro gallo nos cantaba Sí Qué cosa Claro Muy bien dicho Bestaif decía Empezó la obra No entra más nadie No Nadie más Y ahí En eso consistía su Su gestión Ni los actores No es poco para una gestión No, era algo Era algo Hay gestiones menos visibles Y hemos visto otras Sí, sí Bueno Bueno, discúlpeme Estábamos hablando de veneno Bueno, pero hay muchos venenos Y he visto también una rama de venenos cínicos Ah, son los que se les ríen Para perros No Que vienen en una presentación amigable Como por ejemplo una casita, un hogar A donde la víctima, cucaracha pongamos por caso Sí Ingresa Alegremente Confiada que siendo que llegó el sueño de la casa próxima Y allí Escúcheme Ese es el punto inicial del veneno Claro El veneno para los cristianos No es que Tome, conde Le voy a servir esto que le voy a dar ahora a tomar es veneno No El veneno siempre se enmascara Con la masita Detrás de un producto amigable Claro El vino, por ejemplo El vino, por ejemplo O la sopa O lo que sea Pero esto, pero la cucaracha no puede Razonar No creería, no creería Que esta es una casa bonita Que a mí me va Bueno, pero ahí tiene Tiene usted razón Pero eso, sin embargo Es una rémora Sí Del verdadero envenenador Que es el que te engaña El que te presenta el veneno Claro Bajo formas atractivas Entonces, creyendo que la cucaracha Es el cardenal de la rovere O viceversa Le presenta una casita Algo anaranjadito Sí, un chalet Pensando que la cucaracha dice Oh, qué personas tan amigables Que me han construido una linda casita Me voy a meter dentro de ella Y a comer los macares Que allí se me ofrecen Chau Sí Sonó Una vez que cruzó el umbral Ya Ya está Bueno, sin embargo Los laboratorios de estos Donde hacen estos venenos Sí Los tienen que cambiar permanentemente Porque veo que la cucaracha Sí No hay con qué matarla Pero la cucaracha no es Mire, hace algo mejor que avivarse Sí Es decir, se modifica ella misma Se modifica toda De tal modo que A lo largo de generaciones Porque el existir Cucarachesco Sí Es un existir de estirpe Más que individual Muy bien Sí, señor Es genealógico Entonces, cuando uno existe En la estirpe Más que en el individuo Tiene la posibilidad De defenderse A través de las generaciones Sí, señor Yo moriré Pero mi bisnieto Se tomará el raid Y se visir Como que él se come un caramelo Sí Y así es como nos defendemos Los humanos no Como somos individuales Entonces tenemos Que desarrollar astucias Antídotos Precauciones O amistades Claro, ya está listo Entre las cucarachas El existencialismo Tiene como libro El somos y la nada, señor Así se hace Bueno, y eso Con la desventaja Digo, para nosotros Los humanos De la escala de vida De una cucaracha En duración Comparada con la del humano Son varias generaciones En un año Claro Entonces El veneno Hay que cambiarlo Muy rápidamente A escala de vida humana Y muy lentamente A escala de la vida De la cucaracha Y usted como venenador Buenas tardes Sí, ¿cómo le va? Muy bien Doctor Raid Que dice Tiene que ser tan veloz Como la cucaracha Claro Conforme la cucaracha Rediseña sus tripas Usted ya tiene Real y que luego Rediseña su fórmula Claro Siendo las cada vez Más fuertes Más letales Y yo diría Más evidentes Es que ese es el problema No nos están quedando Elementos de la tabla periódica Ya Ya los combinamos De una manera De otra No hay force Se nos están terminando El último producto Ese zapato Que se vendió Sí Es un poco rústico Como veneno Sí, no, no Lo mismo con los piojos ¿Qué? ¿Qué? No hay veneno posible Con los piojos Y sea porque no son una plaga Los piojos son bichos Sin embargo yo pensaba Que el piojo estaba Prácticamente Erradicado Erradicado No señor Los piojos Ahora empieza la temporada alta Todavía no Cuando se va de verano Claro La temporada del piojo Donde el piojo Sí Y es el verano El verano El verano No es cierto Por eso no hay colegio el verano Claro No, no es por eso No, no es por eso No, no es por eso Si fuera por los piojos Habría clase todo el año Sí Sí En algún sentido puede ser Pero no en el sentido estricto Del piojo animal ¿A qué especie pertenece el piojo? A su teba No, no No, no No, no ¿Qué sé yo? Porque Especie de bicho No, no No, no No es insecto No es arácnido Es Ácaro No, no es ácaro ¿Qué sé yo qué? Este ácaro Tiene un nombre Ya me voy a acordar Que es un casterópodo No, no, no Ya sé Pero igual no saben lo que es Así que es lo mismo Bueno Sí, pero eso no es No importa Sé que no es ¿Se puede comprar veneno Sin autorización? ¿Tiene que tener usted Una autorización Para aportar veneno? Del juego ¿Cómo que no? Es de venta libre Pero es renato ¿Cómo? Es de venta libre Y si vos te compras un revólver Tenés que Bueno, pero estamos hablando De autorización El registro nacional de veneno Debe haber una autoridad Que regule Pero no, señor ¿Cómo no? ¿Se puede manipular veneno Así como así Claro En cantidades industriales Y por ejemplo Usted tiene un restaurante Y al lado del De la harina leudante Blanca flor Tiene un carro de veneno De dos kilos Bueno Viene un tipo Le pide No sé qué ¿Usted se dice? Le hace unos miñuelos Sí Con veneno para el rato Y lo liquida ¿Usted vio relatos salvajes? El humano no se adapta Yo soy la única persona Que no vio relatos salvajes ¿Es obligatorio? No, no, todavía no ¿Cómo que no? Sí es obligatorio Claro, porque En todas las reuniones Hay por lo menos Diez minutos Para hablar bien De relatos salvajes Yo aprovecho Para salir a no fumar Bueno, el tarro del veneno Si usted tiene una pizzería O un restaurante O lo que tuviera No lo puede tener En el mismo estante Que la harina Y que lo tenga En el estante más arriba Pero eso está En las precauciones Que usted debe tomar Cuando porta un veneno Viene ahí En el tarro escrito Dice Conservar lejos Del alcance De los niños Lejos del Y de cualquier otra persona Claro Bueno, no Dice de los niños Solo de los niños Porque de los niños Que supone que solo los niños Pero el adulto ya sabe Que es un veneno Depende del adulto, señor Hay gente para todo acá Lo vemos Dice que Algunos lo toleran Las mascotas Algunos adultos, sí No, venenos Bueno Yo recuerdo En una ocasión Fui a casa de una novia Que yo tenía Sí Y El padre Queriendo hacer el simpático ¿Ve cómo son los padres? De las novias, ¿no? Personas muy desagradables Entonces Queriendo hacerse simpático Hizo el churro Era una tarde de lluvia La recuerdo perfectamente Fue una de las peores Días de mi vida Una tarde de lluvia En la casa De la familia De tu novia Es una experiencia Sí Para colmo el churro Para colmo el tiempo Para hacerse simpático Hizo el churro Muy bien Y se ve Esto Por los hechos Sí Vinieron A corroborar Esta suposición Parece que el tipo En vez de usar Harina Usó Veneno Que tenía Sí Para las ratas Entonces Justo Vinieron unos primos De su novia Me imagino De mi novia Que se Empezaron a conversar A contarme chistes Sí Hacerse bromas Hacerme adivinanzas Cosas así ¿No? Bueno Yo le estaba Estaba al borde De decidir el suicidio Sirven los churros Y por suerte Me negué Por pudor un poco ¿No? Porque Por dignidad ¿Cómo voy a comer Un churro Que hizo el padre De mi novia? Sí Estamos todos locos No hay vida No hay vida Después de eso Es un desplante Difícil de digerir Para el padre En realidad no lo hice Bajo la forma De un desplante Sino que Fui Aduciendo Afantasmándome Entre la muchedumbre Salteando mi turno Muy bien Muy bien Amparado en la voracidad Del frigo de su novia Claro Agachándome a buscar cosas Que nunca se habían caído En fin Esas maniobras Elusivas Me permitieron Pasar Los 20 minutos Que duraron los churros Sin ingerir ninguno Bueno Al rato Empezaron a morirse Las personas ¡Qué rápido! Claro Estaban despaquidos Los turnos del truco Y chao Uno tras otro Estaban en medio De un chiste Los primos Y uno empezó A contar un chiste Y se murió Bueno Otro empezó A completar el chiste Sí Como gesto solidario Qué fe Y empezaron a caer Uno tras otro Tan solo Mi novia Y yo nos salvamos Ah pero su novia Entonces tampoco había Comido Mi novia no estaba 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 arreglándose Estaba con el vecino Claro Arreglando el vecino Andaba con el vecino Y había pretextado Una súbita obligación Claro Y estaba con el vecino Así que se salvó Eso me enteré después Yo cuando vi que la gente Empezaba a caer Y salí corriendo Ah bueno O sea que tampoco La vio de luego A su novia No no la vi más Y se fue con el vecino Imagínate Después qué conversación Lindo papel Claro No bueno No se trata de un tema Que acordás Aquella tarde Que murieron todos tus primas Sí Ni me has sentido pésame ¿Qué te vas a decir? Murieron como ratas Bueno no Como ratas no Murió Como tuerza murió Sí Que lo cual era lógico No de todos modos Me imagino que Debe haber algún tipo De antídoto Así de emergencia ¿Para cucarachas? Buenas tardes Sí Buenas tardes Sí Nosotros estamos fabricando ahora Un nuevo antídoto ¿Para veneno de ratas? Para toda clase de veneno Cada veneno tiene su correspondiente antídoto Y pero si no sabemos si uno por ejemplo comió algún churro Que hizo el tipo este Uno no sabe qué veneno le puso El señor este Bueno entonces muérase No no señor pero Usted digo Esa es la solución Ni siquiera sabe con qué lo envenenaron ¿Y qué voy a preguntar? ¿Se quiere que adivine? Ah no Mientras me estoy muriendo voy a preguntar ¿Se adivine con qué me envenenaron? No dos veces Bueno entonces deme eso No pero Tiene que ir a una adivina ¿Y cómo voy a ir a una adivina? No tengo tiempo Me estoy muriendo La ciencia es prueba y error caballero Va probando uno por uno Usted me plantea el problema Como si Sí Ese planteo Implicara que yo tengo la obligación De resolverlo No es mi desesperación De una persona que está De una persona que está De agonizando Pero además que no está en su sano juicio Bueno pero señor Y viene y me dice Me han envenenado No sé con qué Usted debería saberlo ¿Agonizante es alto el hombre? ¿Por qué lo voy a saber? Yo mejor que usted Porque usted es una especialista Si no lo sabe usted Que lo tiene dentro Pero más bien Mal puedo saberlo yo Que solo soy un farmacéutico de barrio No pero señor Usted ha estudiado farmacia Me imagino Sí En general Como todas las ciencias Es una carrera Que no incluye Entre sus muchas materias La adivinación No bueno Le hago una pregunta Cuando ya que es farmacéutico Si uno Toma un antídoto Del veneno Y no No se corresponde Con el veneno Que uno ha ingerido Sino con otro Se muere dos veces Ese antídoto No lo envenena Uno puede tomar mucho No lo envenena Incluso Le queda Le queda Le queda de reserva Para cuando lo envenenen Con ese veneno Ah Le queda por dos meses Creo que Claro Ah es una vacuna Prácticamente Bueno ya vamos a llamarlo así ¿Y qué es el antídoto Si en una forma Oral de la vacuna? Claro pero dos meses Bueno es un tiempo En general uno en dos meses No se envenena Dos veces Una vez por mes No crea Usted no se envenena La vida está cada vez más difícil No sea raro Usted en las formas De las condiciones En que nos ha contado Que hoy Agarra un yogur Una mañana cualquiera 1935 Chao Tenemos un antídoto Para yogur vencido ¿Y cuál es el antídoto? Para yogur vencido Porque el antídoto No es la misma cosa En otra dosis No No señor ¿Qué dice? Al contrario Es otra cosa Eso creíamos Hasta la semana pasada Y la gente se moría Cada vez más Ah bueno Si me han envenenado Con arsénico Ah sí Lo que tienen que hacer Es tomar más arsénico La gente caía redonda Ahí mismo Sufría menos Eso sí Pero no se curaba Eso creo que era un embeleco Que habían hecho correr Los envenenadores Bueno Cosas que son veneno Sí Atención Cosas cotidianas Que nos envenenan Ah El plomo de la pintura O de los juguetes de plomo Están prohibidos Por ejemplo Un niño Juega con soldaditos de plomo Y se come un teniente coronel Sí Muere en seis minutos Muere envenenado En seis minutos Eso es muy tóxico Pero también hay otros juguetes De PBC ¿De qué club? Si es ahí donde juega Pastores Sí PBC en joven Que ese debe ser el polietileno Y perece usted mismo Ahí está Etcé Milo Sí Cebolla Cósmico Eso El niño que lo lame Por ejemplo Ah Qué simpático Que lo llame Porque hay toda una edad En donde el niño experimenta con la boca Bueno Usted sabe Claro Sí Rodón decía siempre eso Bueno Sí Cada vez que llovía Decía que el niño conocía el universo por la boca Sí Ese es un mito urbano Señor Discúlpate No hay ningún mito señor Son fases Por favor ¿Quién comprobó eso? Bueno entonces Bueno entonces Esos juguetes ¿Un juguete de qué? De una cosa Claro No pueden ser de PBC Por ejemplo Pero primero tendríamos que saber lo que es el El PBC señor El PBC Es una cosa parecida al plástico y a la goma Una cruza Pero peor Cruza de plástico y goma Lo tengo Entonces Entonces a veces se van a confiscar juguetes A depósito de juguetes Claro bueno Es que casi siempre se hacen juguetes para niños con cosas venenosas Sí claro Bueno casi siempre no Sí En alguna ocasión puede ser ¿Por qué dice usted que se hacen? No Por decir algo No es verdad que Es verdad que hay juguetes que son peligrosos porque Sí Por ejemplo la sierra Bueno sí Bueno La sierra electrónica Claro En manos de un niño Es peligroso como un revólver en manos de un mono Sí O andas en manos de un adulto señor Por aquí llegarlo El juguete que representa por ejemplo un oficio como el juguete del carpintero Es peligrosísimo Debe estar alejada de la herramienta del carpintero No puede ser muy parecida Como clavos y martillos en manos de un niño de cuatro años Claro señor Que por ahí lo clava el hermano Sí Usted pasa mucho más seguido de lo que usted supone caballero Pero Bueno pero otras cosas de la vida cotidiana también pueden ser venenosas El otro día mencionamos el hielito que se forma en la vecindad de los congeladores Sí Eso te lo comete morís Cualquier alimento El óxido Por eso no tiene que estar La chapa de un automóvil por ejemplo a alguien se le ocurre chupársela Sí Y por ahí justo está oxidada también te morís No pasa con los pasamanos que hay en colectivos, en transporte público en general Igual Eso hay gente que los chupa digamos Bueno No digo ¿Qué es lo que refiero? Todo el mundo No todo el mundo no Incluso Está esperando que se baje alguno Para ir Sacarle el lugar y seguir chupando él Hay colectivos Claro Usted veste el caño y están todos los tipos colgados por la boca Yo por suerte soy alto Y entonces siempre encuentro lugares libres para chupar donde no llegan las personas más bajas Estamos hablando de los niños que distraídos, aburridos del viaje Sí, claro Imagínense algo para chupar Depositan o se duermen con la boca abierta y echan la cara arriba del pasamanos del asiento de adelante Es mucho Usted es una madre muy cuidadosa Es mucha casualidad Encima ahora los plastificaron A los niños No, señor Hacen muy bien para que no molesten Y para que no molesten y que no se golpeen Es para su bien, señor A los pasamanos, son todos, ahora son de plástico No, vamos a prohibir Buenas tardes Soy de la cosa de la municipalidad Sí, señor Sí, crobatología Buenas tardes Vamos a prohibir los pasamanos Porque hay un tráfico de bacterias allí Bueno, sí Ríase de Butantán ¿Y de dónde nos vamos a agarrar? De acá, señor De acá, señor No, no Y todos felices, vamos Claro Del asiento mismo No, pero ¿qué del asiento si muchas veces uno no alcanza el asiento? Porque ahora los colectivos tienen menos asiento En el medio del pasillo usted viaja y hace Tai Chi Chuan Haciendo el camino como un trago Vamos a llenar los colectivos Hasta que el colectivo no esté lleno, no arrancamos Claro Entonces los pasajeros Como las sardinas de una lata Uno con el otro Se sostienen unos con otros Si cada lata tuviera una sardina La sardina andaría golpeando contra los costados de la lata Y usted la recibiría llena de moretón Sí, señor Sí En cambio, la sardina se acomoda con sus congéneres Qué bueno, qué lindo Y se produce lo que se llama Efecto de la estabilidad Claro Bueno, sí, señor Pero además se tienen que bajar todos en la misma parada Pues eso lo vamos a resolver, señor Tiene que ir lleno todo el tiempo el colectivo Siempre con los casos, con la casuística Y por la casuística Si yo me quiero bajar Pero tiene que pensar en eso, señor Vuelva a la edad media No puedo ir hasta Constitución Yo trabajo en el centro Bueno, y no puedo seguir Hace 10 años nos costó echar a Rolón Y viene... Tómese un taxi, si lo quiere, señor Rolón también se agarra en el colectivo, ¿eh? Que si se agarra... A dos manos Habría que crear una forma de lograr estabilidad con los pies, poniéndose a algún... Imanes, imanes en las suelas de los zapatos, señor Eso es Eso es ¿Pero cómo? Usted no me vio a mí en el buquebus Sí, sí El día de la tormenta que... El día de la tormenta Que yo jugaba a hacer pie así Bueno, así hay que entrenarse Claro, pero tiene que tener... Sí, pero usted llegó a un punto que estaba con las piernas muy abiertas Sí, eso creo que me produjo unas consecuencias que todavía estoy pagando Según podrá ver cuando me vaya Correcto, adicto Y le dejo las patas muy abiertas, sí, doctor Sí, porque... Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué se puede hacer? Tengo las piernas muy abiertas Y esto me produce inconvenientes físicos y sociales Bueno, por eso, nosotros vamos y... Me echaron del club Ignacia Gagrin Una cosa que puede hacer es caminar de costado, así Ah, no se burle, señor Es peor, me echarían de nuevo Sí Pero nosotros en esta clínica de recuperación viene mucha gente con las piernas abiertas Sí, sí, sí Que me parecía, señor Y se las vamos cerrando... Ah, de a poco De a poquito ¿Cómo empiezan? ¿Desde abajo o desde arriba? No Se empieza desde abajo, usted no lo puede doblar ¿Cómo que no? No, tiene que empezar desde abajo achicando el ángulo, pero lo ponemos en unos pasillos Ah, y le van achicando el pasillo Y le vamos achicando el pasillo Como en la... Por el cuento de Edgar Allan Poe, claro Hasta que queda con la medida estándar ¿Cómo es la pared del pasillo? Que es 16 centímetros, ¿no? ¿Cómo es la pared del pasillo? Porque, según lo que está diciendo, le va a quedar como un entre paréntesis, Estela No, no, no ¿Cómo, por qué? Desde el pie... Es como vio las... ¿Cómo se llama por donde baja el granado? A las vacas Un brete ¿Cómo? Un brete Bueno, no un brete Son un brete Señor... Un brete, dos bretes y así Mientras tanto, yo voy disimulando Sí O sea, atribuyo la apertura de mis piernas a circunstancias Pero es difícil Y digo, ay, estos casos plantales No, señor O se disfraza el caballo, ¿sí? Pero señor, por ejemplo, usted va al teatro con su novio Sí, en el teatro con las patas bien abiertas Ahí es donde digo, ay, los casos plantales, los casos plantales Ay, lo que sea, ¿no? Porque en el pasillo, vaya y pase, pero de pronto tiene que ingresar a su fila Tiene la butaca 16B Claro Y tiene que pedir permiso Y le toca las piernas a su... En la 15 y la 17 A mí siempre se me sientan en los aviones tipos abusivos Sí, sí, sí Sí, a mí también Abusivos que me meten todo el codo en el apoyabrazo que compartimos Abre las piernas Las mueven las piernas Bueno, es muy fácil ser abusivo en el avión, ¿no? No, no es fácil Sí, el espacio es muy estrecho El tiempo que se me sentó la última vez Ah, no, la última vez viene en un asiento que estaba solo No, ese estaba solo el codo El loco malo, lo pusieron adelante Que se le movía y todo eso Sí, todo, me tocaba la rodilla Bueno, señor Bueno, escuchame Hacía gestos No, pero una vocación imperial de ese pasajero Claro Estaba con el medio medio recostado sobre el pie Ese es el colonialismo El que tanto se habla Sí, señor Bueno, pero usted así con este problemita que tiene ¿Problemita? Problemita Bueno Señor Tengo uno y cincuenta entre pie y pie Tiene que salir con John Wayne a caminar por ahí Como que va en un vuelo de vaquero, señor Mi novia me dejó Y bueno, sí Está bien para volar los pantalones Esta vez no pude arguir nada Es que no se podía bajar los pantalones tampoco Ese es otro problema Claro, tiene que usar Bombacha de gaucho No, estoy usando unos pantalones que me compré Sí Que tienen un velcro Claro, el cargo Que se abren por el medio Cargo al medio se llaman Que tal Que le quedan pintados Sí Sí, efectivamente Bueno, pero bueno ¿Qué otro veneno puedo comprar yo? Usted se queda Pero que sea eficaz, ¿eh? O sea que Yo quiero que la cucaracha se muera Y yo quiero verla como se muere Ah, eso le iba a preguntar Porque todos dicen No, si después La cucaracha se come y viene Y se va a dormir Claro A los caños Y allá se muere No, señor Yo quiero que se muera ¿Sabe que hay cucarachas? Que le avise Hay cucarachas que simulan la muerte Es un animal muy artero la cucaracha Simulan la muerte Y cuando usted apaga la luz Y vos la dejás ahí No vas a andar valiendo Una cucaracha Yo la dejo Más bien Pata para arriba Otro día barreré Chao Y cuando voy a barrer A la semana siguiente Se la tomó la cucaracha Sí, no está Resucitó y se fue Sí Con sus huevecillos Se acuesta Es peor Le pone más huevo después Sí Porque Cuando la querés matar Más huevo pone Como suele ocurrir En cualquier situación No entiendo En cualquier estirpe Que se reproduce Más en víspera de las catásticas Agonalmente, señor Y no sé cuál es el periodo De una cucaracha No, no, señor No sé yo ¿Cuánto tiempo tarda la naturaleza O Dios En hacer una cucaracha? Una de dos Bueno No hay que ser tan filosófico Sí Creo que son nueve meses No, no puede ser Bueno, señor ¿Nueve meses para hacer eso? Sí No, señor Me parece muy bien Pero eso son millones Son nueve meses Cada una de nosotras No, no sé Dos días, señor Dos días No, no puede ser Dos días Bueno, ¿qué querés? ¿Cuánto? Un mes Quince días No, quince días Búsquelo No, no sé Vicente Pregunta en Google ¿Cuánto tarda la naturaleza? Gestación de la cucaracha Ahí está En reproducirse Gestación de cucaracha En reproducirse no puede dar a poner el tiempo de acoplamiento Estamos acá justo en el laboratorio Sí Estamos preparando un veneno Yo acá tengo Todo esto que tengo acá en la mano Todo esto es veneno ¿Todo eso es veneno? Todo esto aquí Que estoy Como en la masilla que tengo acá Yo creí que decía Es veneno Es veneno Estamos preparando un veneno Y no sabemos para qué aplicarlo Por ahora es un veneno así universal Claro Bueno, pero cuidado Lo tocaste, Maris Lo tocaste El famoso veneno universal Pero usted tiene las manos llenas de ese veneno No, no se ande tocando Porque se está Cada uno No, no, señor No, no, es que me Es peligroso eso Y sí Bueno, y ahora cuando me den la información Vamos a ver si este veneno Yo lo paso a cucaracha Bueno, ahora hay que ver Si también ese veneno Ya mata de antemano En los huevecillos O a las larvas Cuando ya se formaron ¿A las largas? No, a las larvas A las largas matan A las largas A las largas se mueren A las larvas de cucaracha La cucaracha primero fue larva de cucaracha O no Algunas Sí, yo creo que sí Ahora me hizo un huevo No sale de la cucaracha Bueno, ella pone un huevo Y lo empoya Lo empoya No, no Allá entre las pajas del nido Se pone a empollar Sus huevecillos La hembra Y cuando la hembra Va a buscar comida El macho empolla los huevos El macho No, no es así Ahí, la mitad de cada uno ¿La cucaracha pone los huevos En cualquier lugar En un rincón? Bien hecho ¿En un rincón de qué? En cualquier rincón Del universo Y... No, señor Y salen solos Pero no salen Si usted tiene un lugar limpio La cucaracha No le pone huevo Y bien, y bien que hace La cucaracha Primero averigua Si se trata De una familia roñosa Sí Entonces, ahí entra No veo que En la familia roñosa Están llenas de cucarachas Le siento como Encajanse Eso porque la cucaracha Antes de Entrar a una casa Pregunta Che, y esto Son unos mugrientos No limpian nunca Ah, bueno Un lugar donde Vande contando miseria Claro Por ahí dice Uy, esta vieja Está todo el día limpiando Echando lavandina Una pesadilla Yo voy al lado Voy al lado Que son intelectuales A ver Aquí dijeron que me llegan El tiempo Si no, decímelo Por el rostro Nuestro productor Renuncia algo tremendo Decímelo ¿Cómo están? Que me pongo los lentes No, dame, dame Ah, no, 28 días ¿Qué le dijimos? ¿Cómo puede ser? Justo ¿Qué le dijimos? ¿Qué le dijimos? Claro Parece mentira Sí La intuición científica Sí, señor No, no Nosotros los educamos Ahí, señor Yo lo sabía Sí Pero me lo había olvidado En 28 días de gestación Entre 30 y 48 embriones Sí, flor de cucaracha Una sola cucaracha Tiene 48 hijos Anda haciendo la cuenta, ¿no? Sí Ya está Ya está Una por 48 Igual 48 48 más una 49 Sí Y así te puedo La madre Los 48 cucarachas Hay un cuento Señor, por cada cucaracha Sí Que tiene en su casa Muchas gracias Usted, Dorio Todas las que tiene Señor, son De pura raza Bueno, todas esas Haga la cuenta La multiplica Por 48 48 por 1 48, señor A fin de año Va a tener Montones de cucarachas En su casa No, porque vendo también Gracias acá al vivo Escúcheme Porque después Porque después No es que tiene una sola vez La cucaracha La cucaracha Tiene una gran mortandad Por 48 a las 12 Claro Sí 48, claro Y a las 12 ni le cuento El factor de 48 Y la otra Pero la cucaracha Muere mucho La cucaracha Nace mucho Y muere mucho Pues es un animal De peligro Tiene razón Lo que dice acá Jorge ¿Dónde están todos los cadáveres? No me gustan los programas Estos de debate Sí Tiene razón Lo que dice Jorge Porque la cucaracha Es de mucho nacer Pero de mucho morir Bueno O sea De esos 48 huevos Por ahí Le sobreviven 11 Claro Claro Ya tenemos para Decir un número cualquiera No, no Bueno ¿Quién le podía decir 9? Según el día No es según el día En términos De censo O sea Hacemos un censo Un censo de cucaracha No podemos hacer uno De seres humanos Vamos a hacer uno De cucaracha ¿Qué diría Mario Mactas? Claro Bueno No nos pienso responder La cucaracha Responde engañosamente Entre el censo ¿Cuántos hijos tenés? Seis No, señor Si pudiéramos contarlas Con los dedos De la mano De la misma Látima que no tenemos 48 dedos en la mano Para que somos los amigos Usted hace un censo Ahora de cucaracha Sí Y lo hacemos dentro de 10 años Que es como se hacen los censos Sí Vamos a tener más cucarachas No me den Porque usted es un misionario Usted que O sea Nace el más Es adivino entonces No más Nacen más de las que mueren Adivine con qué me envenenaron Nacen muchas más Que las que mueren Habría que ver Y la taza de natalidad De la cucaracha Está llena No, señor Déjela Esa es la taza de ¿Lo quiere cortar? De Silvestre Del noticiero En esta taza Solamente bebe Alejandro Me la regaló Un imbécil Que vive con la carita Bueno, la taza de natalidad De la cucaracha Es superior Es superior Ah, en esta taza Solo bebe natalidad Esta taza Nos recuerda Tus cariños Por ejemplo Bueno, señor Si se van a seguir tomando El tema así a la chacota Un tema serio Que preocupa a la comunidad Desde un medio de comunicación Es una vergüenza Que se trate Este tema De la 678 Que se trate Este tema Con tanta ligada Disculpen Yo estoy de acuerdo Con el caballero Yo estoy de acuerdo Bueno, vamos a ver Qué dice la gente Entonces De acerca de las plagas Los venidos Y las tazas